Unirradio Jaén. En Unirradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web unirradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Unirradio Jaén. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, pues retomando el espacio de Habitando el Vacío, que desde la Universidad de Jaén se nos sigue, desde Unirradio, nos sigue brindando. En esta ocasión tenemos con nosotros Ángel Saavedra, director de la AMAL y presidente de la ITG, la Asociación Española de Terapia Vecina. Buenos días, Ángel. Buenos días, Irene. Encantado de estar de nuevo aquí contigo. Bueno, ¿cómo estáis experimentando por ahí en Málaga toda esta crisis aquí desde Madrid? Bueno, muy recogido. Sí, aquí también, aquí desde que empezó el estado de alarma, desde el viernes 13, pues nada, trabajando online y manteniendo las medidas para poder parar esta propagación quedándonos en casa. Bueno, me consta que desde la ITG se ha habilitado un servicio para dar acogida, escucha a los enfermos, bueno, a los afectados. Me gustaría que nos acerquen un poco en qué consiste esta propuesta. Pues mira, esto es un planteamiento que surgió paralelamente en la ITG, tanto por parte nuestra en la Junta como de la Comisión Social, de crear un servicio de acompañamiento y escucha a personas que estén pasando en este momento por las circunstancias tan duras que estamos viviendo y que necesiten este tipo de acompañamiento, tanto para profesionales sanitarios, profesionales de la orientación social o cualquier paciente también ingresado que está sosteniendo estos procesos tan duros en soledad y también personas que están viviendo en casa esta situación de una manera más ansiosa y con más miedo. Y de ahí pensamos en crear este servicio de acompañamiento y habilitamos una línea telefónica y bueno, fue una muy bonita acogida porque dentro de la asociación tuvimos que parar ya con casi 450 voluntarios, había más, pero ahí ya hicimos un corte para poder atenderlo y poder darle acompañamiento, sobre todo de sostén emocional durante la crisis que estamos viviendo. Así que está siendo una experiencia muy bonita y de muy buena acogida. Bueno, pues luego después en las redes dejaré el teléfono también para que la gente tenga que no, 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 que lo tengo aquí a mano. También aprovecho para los oyentes que nos siguen puedan, bueno, pueda tenerlo por si ellos lo necesitan o alguien cercano a ellos. Bueno, os digo que el teléfono es 626-796-734. Lo repito, 626-796-734. Decir también que este es un servicio totalmente voluntario y gratuito para todo el mundo, para cualquier persona que necesite hablar, sentirse acompañado, para cualquier persona que se sienta que se le está sobrepasando también estos momentos de tanta angustia y ansiedad, porque ya estamos viendo que hay gente que está viviendo este aislamiento solo o solas. Así que va dedicado a todo este amplio abanico de personas que puedan estar necesitando sentirse escuchada y acompañada. Bueno, genial. Ahí la propuesta para quien crea que lo necesite pueda contactar con un terapeuta o un asociado de la EITG. Bueno, curioso también, ¿no?, como este otro registro que nos pone en este momento tan especial que, bueno, que no teníamos previsto, que de alguna manera nos ha pillado a todos por sorpresa y está como superando cualquier expectativa que nos pudiéramos hacer. ¿Cómo la gesta en este tiempo de crisis, no?, puede como brindar ayuda, ¿qué nos cuenta sobre ello? Pues mira, yo creo que hay una parte aquí que toda esta vivencia que estamos teniendo nos pone en contacto con los principios más básicos de la terapia gestal, que es vivir en el presente, en el aquí y ahora. Creo que en estos momentos más que nunca solamente tenemos la posibilidad de relacionarnos con el presente, con lo que está ocurriendo cada día. También la evolución del virus, del COVID-19, ha sido tan incierta, no lo conocíamos, con lo cual no tenemos más agarre que el principio del presente, ¿no?, de podernos, como decía Fritz, relacionarlo con lo presente y con lo que está actuando y sucediendo ahora, más que con el pasado, que ya pasó, o el futuro que sabemos todo que aún hoy sigue siendo incierto. Así que yo creo que hoy se actualizan estos principios, ¿no?, del aquí y ahora y también de podernos dar cuenta de tomar esta parte también de responsabilidad de la conciencia. Yo creo que la conciencia en estos momentos nos ayuda a poder vivir este presente, ¿eh?, a salirnos de la angustia, a salirnos de todo aquello que nos lleva a un futuro que no conocemos, poder tomar conciencia también de qué nos pasa a nivel interno y creo que también está apareciendo mucho nuestras sombras, ¿eh?, creo que hay una parte también que nos está conectando con temores antiguos, hay mucha gente que está volviendo a estadio regresivo, así que la conciencia desde activar el observador interno para observarlo, para verlo y pudiendo darnos cuenta en cada momento de lo que nos está pasando. Yo creo que esto ya nos calma y nos ayuda. Decía Fritz que la ansiedad no es más que un puente que establecemos entre el presente y el futuro y nos aleja de lo que estamos viviendo. Así que la toma de conciencia creo que puede ser un pilar importante hoy para que podamos tener conciencia exactamente de cómo me siento, cuáles son las emociones que se me están levantando, cuáles son los temores, cómo es también mi sistema interno, cómo se ha activado la vulnerabilidad porque estamos ante un enemigo que no podemos ver pero que está produciendo muchísimo daño, muertes, cómo me activa también a nivel interno mi vulnerabilidad porque estamos viviendo en una, ahora mismo en un momento de la sociedad muy vulnerable, con mucha incertidumbre y a la vez también falta de confianza porque no sabemos, no tenemos datos de cómo esto funciona. Estos dos ingredientes, la incertidumbre y la falta de confianza nos llevan al miedo y creo que el miedo lo tenemos que acoger, no asustarnos. Tenemos también ahí, la Gestalt también nos invita a aceptar cualquier emoción que venga sin cuestionarla, sin negarla, sino darle un espacio. Creo que para eso la parte de la toma de conciencia está siendo riquísima. Y el otro pilar importante de la Gestalt, que es la responsabilidad. Creo que también, más que nunca, bueno lo están diciendo de todos los medios, que seamos responsables en cuidarnos a nosotros y cuidar a la otra. Y yo creo que un poquito más allá, como poder ver la responsabilidad de lo que hago con lo que a mí me pasa. Esta responsabilidad más profunda. Está claro que hay una parte ante el confinamiento que no está limitando la libertad, pero hay una libertad interna que no tiene límites. Esta libertad interna es libre. Es el sentido común, ¿no? Exactamente. Ahí cada uno tiene que también saber cómo actuarlo. Y creo que eso es hora como de no pedir tanto. Esto vemos también en estos días, no veo muy buenas noticias, afortunadamente, lo justo y necesario, pero hay como muchos ataques a lo que hacen. Es como una parte, si en vez de hacernos responsables nosotros y crear nuestra propia guía interna, estamos atacando todo el tiempo lo que nos dicen desde fuera, lo que nos mandan desde fuera, pero hay poca mirada a qué hago yo. Creo que también aquí es una parte importante que la Gestalt nos da, que es el principio de la autorregulación. Y la autorregulación tiene que ver con cómo yo creo mi propia guía interna. Cómo yo aquí establezco una guía que pasa por un nivel más profundo en mí, desde esta libertad que te decía, que nos conecta con una parte más de la sabiduría también del organismo, para crear mi propia guía. ¿Qué me viene bien? ¿Qué no me viene bien? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo cuido a la persona que tengo al lado? ¿Cómo cuido también a mis vecinos? ¿Cómo cuido mi casa, mi comunidad, mi planeta? Sería definitiva. Entonces, estos tres pilares están siendo básicos para este estado de confinamiento que estamos viviendo ahora. Sí, yo observo a veces, cuando hay este exceso de seguir también los medios, parece que cada día nos dicen lo que se puede, lo que no se puede. Y más allá de eso, hay como un margen que sí, que contemplo que algunas personas como que pierden el criterio de qué me sienta, qué no me sienta dentro de lo que forma parte como del cuidado. Es que algunas personas seguro que utilizan medidas incluso como más extremas o de más cuidado que incluso las que se pueden, como lo que nos pueden estar llevando. Pero parece que hay como esa lista a la que adherirse, esto sí, esto no. Esto no. Y ahí es como poner las referencias fuera en vez de interno. Claro que tenemos que confiar en los expertos que están haciendo su labor como pueden, porque esto nos ha sobrepasado a todos. Pero yo ahí hablaba el otro día, en la charla que daba también sobre esto, como mirar y poner la responsabilidad a nivel interno. Nosotros estamos viviendo una situación de extrema gravedad y con una alarma que nunca hemos vivido antes, pero seguramente esto ha pasado y lo sabemos en nuestros antepasados. Hay una inteligencia también en nuestras células de cómo atender. Desde el hombre que estuvo en las cavernas y tenía miedo por salir ante las bestias que había, a las grandes pandemias que ha sufrido también la humanidad, a las guerras. Hay una parte ahí que si miramos para adentro podemos dar un espacio a esta guía interna y eso es el principio que nosotros llamamos autorregulación organística. El organismo tiende a regularse, si lo escuchamos. Pero claro, creo que también es importante hacer esto desde una aceptación incondicional. En el momento que vemos que la gente se pelea con lo que pasa afuera, la pelea también pasa a nivel interno. Y hay más que aceptarlo. Sí, que es importante porque ahí, como en estos momentos, es como una división entre los criterios, entre la gente que vive junto en una misma casa. Porque yo digo, esto parece que a nadie le ha venido bien. Es como la gente que estaba sola no le ha venido bien porque le hubiera venido bien que le hubiera que estar acompañada. La gente que estaba acompañada necesita un respiro de la gente con la que está. No hay como, no digo nadie que le haya pillado en una situación ideal. Pero es que lo ideal no existe, existe la vida. Exactamente. Es como lo que pasa en lo cotidiano. Y ahí, todo aquello que nos pone en contacto con esta no aceptación de lo que hay, nos lleva a una pelea interna. Nos lleva a una lucha con nosotros mismos. Creo que hoy más que nunca poder ver lo que hay desde una manera desapegada, como desde la aceptación de que esto está ocurriendo aquí y ahora. Y también no perder la esperanza de que esto pasará. También tenemos que habituarnos a esta convivencia con el virus para poder comprenderlo, para poder entenderlo. Y esto pasará. Pero claro, ¿qué pasa? Que si no tenemos conciencia de lo que nos está pasando, actuamos. Y actuamos normalmente desde patrones más neuróticos. Y esto que te decía de patrones muy regresivos que se están levantando. La pelea con el padre, con el que nos dicta cómo tenemos que hacerlo. La pelea incluso con el que tengo al lado porque no tengo los mismos criterios. Es como si esperáramos que desde fuera viniera la solución a lo que nos está pasando a nivel interno. Y creo que a nivel interno, este COVID-19, aparte de todo lo que está provocando, nos está tocando nuestra primera capa de protección o de defensa. Digamos que nosotros normalmente, si somos como un núcleo, como una circunferencia, la primera capa exterior es una capa de protección y defensa. Donde están todos nuestros mecanismos neuróticos que actualmente nos están protegiendo para no sentir mucho dolor, para no sentir mucho miedo, para no sentirnos dañados. Esto se acaba de caer con el virus, con el COVID. Esta barrera externa, claro, nos ha tocado todo, nos ha tocado nuestra manera de vivir, de relacionarnos, el contacto, los trabajos. Se ha caído esta primera capa de defensa. Y debajo lo que nos encontramos es una capa de vulnerabilidad. En esta capa de vulnerabilidad es el lugar donde están nuestros niños interiores escondidos y asustados. Ahí a todos nos toca una parte donde nos fuimos bien atendidos, donde nos fuimos escuchados, donde nos fuimos comprendidos. Esta parte está saliendo también porque nos estamos sintiendo muy vulnerables. Un enemigo que no vemos, que es microscópico, que está paralizando no solamente a uno, sino el mundo entero, el planeta. Entonces, la posibilidad de pasar por esta capa de vulnerabilidad desde la conciencia es aceptar todos los estados emocionales que esto nos están trayendo. Están apareciendo estados de desesperanza. Bueno, también le tenemos que dar la bienvenida para que pueda venir también la esperanza. Está apareciendo el miedo, está apareciendo la ira, la agresividad. A muchos se nos está moviendo en muchas diferentes emociones. Y creo que las emociones no son ni buenas ni malas. Solamente tenemos que poder observarlas para calmar la mente. Hay una parte que cuando yo observo lo que me pasa y observo la emoción, ya no estoy reaccionando. Pero si no me di cuenta que lo que tengo es miedo, ahí reacciono. Y no aprendo. Sería también como los principios casi de, a veces, de meditativo, ¿no? De la calma para que esto nos lleve también a la sabiduría. Y para eso hay un periodo de desapego, de no identificarse. Pero yo, igual que la gente sale a las 8 de la tarde a aplaudir a todos los profesionales que están manteniendo no solamente la sanidad, sino también lo público, creo que a las 8 y media tendríamos que salir a los barcones a gritar, a expresar nuestras emociones. Es un pataleo de lo que me está sucediendo. Claro, no contenerlo. Algunas veces cuando escucho que tenemos que calmar todas esas emociones, creo que por ahí no es. Creo que tendríamos que poner una hora para salir al barco a que cada uno gritara el miedo, la rabia, la ira, darle salida. Yo ayer en algo que estaba escribiendo decía que el 5% de nuestro cerebro está dedicado a la lógica y el otro 95% es el inconsciente. Y sin embargo nos creemos que estamos como, que evaminamos nuestra vida. Sí, el 5%. Exactamente. El 5% y el otro es inconsciente. Entonces todo el trabajo terapéutico de conciencia que pongamos en ese 95% y que pueda pasar a la conciencia es como trabajo que ganamos como de autonomía. Y sí, yo también observo en estos días como alguna gente hace como un simulacro después de esto de la película, de la vida bella. Y venga, a tal hora de gimnasio, a tal hora. Que bueno, está bien mantener una medita como de higiene y tal, pero claro, esto ya prolongó en el tiempo. Creo que a uno le va acabando internamente algo como de incredibilidad y ahí se va creando esta incoherencia entre el ser y el existir. Y creo que esto a veces no está regulado, porque es verdad que nos creemos que con ese 5% que tú hablas controlamos todo. Y nuestro cerebro tiene muchas partes, el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, precisamente el neocorte o el cerebro más racional es lo que menos desarrollado llevamos. Pero pretendemos de ahí gobernarlo todo. Y claro, si no tenemos esta conciencia activada, este darse cuenta del que hablamos, que es el pilar básico de la Gestalt, todo esto se escapa. Hay gente que está necesitando huir al pasado, buscando chivos expiatorios, gente que está todo el tiempo buscando a ver en quién me puedo quejar, descubrir las causas, encontrar razones, y eso siempre va a haber. Pero hay gente también que está con ensoñaciones despiertas, como hablaba Fritz. Hay gente que está mirando al futuro, como tratando de compensar las frustraciones del presente. Por eso, ahora es momento de estar en el presente, y yo ahí animaría a hacer todo lo emocional que se pueda. No es momento de tapar las emociones, es momento de expresarlas, que salgan al exterior y no quedarme apegado. Porque también algunos pacientes decían, ¿cómo puedo si lo que tengo ahora mismo rabia no quedarme? Bueno, darle salida. Yo ahí propongo un trabajo de primero de observación, sería la primera fase. Como tomarte al cabo del día un ratito para observarte, para observar qué te está pasando. Parar un poco los estímulos externos, no adormecernos ni con internet, ni con Netflix, ni con lectura, sino un ratito de conexión con uno. Ahí en ese ratito de conexión con uno, que sería lo más parecido a un poquito de atención plena o de meditación, es observar tu mente, por dónde está, con qué cosas estamos en el día a día, con qué tipo de emociones. El siguiente paso sería darle la bienvenida a la emoción, tanto si hay miedo, como si hay ira, como si hay desesperanza. Todo esto son los disparadores de nuestra mente, los disparadores de nuestra parte más neurótica. Una vez que le damos la bienvenida es poder también establecer un diálogo con ellos, a ver qué nos dice el miedo. Sabemos que el miedo también tiene una parte de protección, una parte orgánica. Y sabemos que el miedo también se puede desvirtuar y nos puede amargar la vida. Entonces cuando podemos establecer un diálogo con esta emoción o con esta sensación, con lo que venga, podemos comprender para qué estar aquí. La pregunta es decirle, ¿para qué vienes? ¿Cuál es tu función? Y una vez que tengas ese diálogo interno, es poder soltarlos, poder darle rinda suelta, poder vivir el miedo, incluso a veces a nivel corporal, poderlo vibrar, poder agitarte el cuerpo, poder hacer alguna descarga. Por eso sugería esto de salir del barcón a gritar, salir como que el cuerpo también lo elimine. Y la cuarta parte sería desapegarte, lo dejas pasar. Y ahí vas aprendiendo a manejar también y a ver tu mente. Como que la calma nos lleva también a una parte más de sabiduría, de conocernos a nosotros. Creo que está siendo una oportunidad también muy interesante para muchas personas de conocerse. Esta propuesta que nos lanza Ángel, os invito desde aquí a todos los dientes que lo pongáis en práctica, porque sí, desde luego, creo que es como un momento de, bueno, que por primera vez también podemos hacer el espacio para hacer un continuo de conciencia en esto. Pero es verdad que hay que tirar de la voluntad, porque si bien, bueno, estamos encerrados, estamos como abiertos al mundo con tanta tecnología. Y se ha abierto el mundo como que no tiene horario. Entonces, como uno no ponga como un límite en eso, al final te darás cuenta que vamos a estar X días y que hay cosas que a lo mejor eran como muy importantes y era como un momento especial para poder llevarla a la acción. Claro, por eso también me parece que aquí es importante, y sobre todo para las personas que estén más angustiadas y que estén viviendo con más ansiedad estos momentos, saber y tener la idea de cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente necesita alguna ocupación, porque si no la mente se agita, todas las mentes. Entonces, para esto le tenemos que dar algo que se calme, que la mente se vaya calmando, que no nos lleve a estados donde generan sufrimiento. Yo ahí recomiendo que la mente, como cualquier otro órgano del cuerpo, también lo cuidemos. Por ejemplo, para el estómago sabemos que si nos tomamos cosas muy ácidas o muy fuertes nos hace daño. O si tomamos excesivo picante nos puede dañar. O si no tomamos fruta también nos daña el incentivo. La mente necesita en estos momentos algo que la calme. Yo ahí recomiendo hacer un poco de ejercicio físico para que el cuerpo se calme y para la mente darle alguna ocupación. Una ocupación buena para la mente es, por ejemplo, observar nuestra respiración. En momentos del día. Como que ese sea un momento del día para que tu mente esté atenta a la respiración. Esto nos lleva a un estado mucho más de profundidad en lo que nos está pasando. A través de la respiración que está con nosotros siempre, que no nos deja el día que nos moramos. Mientras tanto, es poder un ratito al día, 15-20 minutos, de observar tu respiración. Ahí tenemos la posibilidad de profundizar un poquito más en qué nos pasa, en cuál es nuestro estado emocional. Porque la mente se calma con algo y permite que afloren otros estados emocionales. Y yo diría también una parte importante que nos dice también la gesta de que podamos entregarnos al dolor igual que al placer. Que lo que aparezca, si aparece dolor, si aparece placer, si aparece risa, si aparece llanto, lo vivamos con la misma entrega. Que no juzguemos los estados emocionales que nos está tocando vivir. Como que podamos ver que si en ese momento estamos tristes, pues recibirlo y nos podamos entregar. Permitidnos a los que parecen en esto que ya veníamos como arrastrando de la sociedad de la felicidad. También hay como una competición de a ver quién sigue estando bien pese a las circunstancias adversas. Sí. Ahí negar como esa naturalidad de decir, mira, este rato que estoy ahí mal. Exacto. Es como contactar y naturalizar un poco. Pero lo estamos viendo también que cada día, por lo menos yo con los contactos que tengo de amigos, de familia, de pacientes, todos estamos teniendo días buenos y días malos. Y en el mismo día, rato. Exactamente. Entonces es poderte entregar. Yo creo que no huir de lo desagradable ni de lo doloroso de la vida. Hay una realidad que en la vida también hay parte de sufrimiento, hay parte de alegría, de esperanza. Claro que sí, pero si no le das el espacio a la desesperanza, ¿cómo va a aparecer la esperanza? Y luego también una parte interesante en estos días, que había un movimiento en los primeros días de multiactividades. De cómo me faltan horas del día. Y también está bien que la mente se aburra. ¿No? Como decir, ¿qué has hecho hoy? Aburrirme. Y en esa aburrirme he estado conmigo. Me he podido acompañar en el aburrimiento. Tenemos tan poca experiencia a veces con eso, porque veníamos como de modo frenético. Que además entra como el juicio de estoy desaprovechando el tiempo, no soy productivo, no soy útil. Es decir, entra ahí un juicio muy feroz. Sí, 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 totalmente. Porque, claro, también esos son como mandatos que nos hemos tragado internos. Y si algo está pasando ahora es que todo lo que nos hemos tragado y no estaba muy agarrado a nosotros ha caído. Porque nada nos sirve para atravesar este espacio que hablábamos de vulnerabilidad. Ningún introyecto que hablamos nosotros, que nos hemos tragado externos, si eso no está bien arraigado en títulos, masticados, y lo has hecho tuyo, ahora se cae. Porque ahora no hay el sostén ese de fuera, donde nos metíamos todos. Y creo que por último también, Irene, me parece importante una enseñanza también de la Gestalt para poder estar atento a estos días, que es todo lo que tiene que ver con la parte transpersonal. ¿Qué hay más allá de mí? Creo que también esta crisis, esta pandemia... Te pediría a nuestros oyentes que nos expliquen un poco la parte de transpersonal, porque bueno, nosotros como entre compañeros sabemos a quién nos referimos, pero bueno... Sí, es un pilar importante de la terapia gestal y yo hoy también lo quiero rescatar aquí, ¿no? Lo transpersonal tiene que ver con todo aquello que está más allá de mí. Digamos que en la psicología humanista, para huir de la parte que tenía alguna connotación religiosa, cambia la palabra espiritual por lo transpersonal. Pero la transpersonal no es más, ¿qué hay más allá si yo me salgo de lo mío? Entonces, creo que en este tiempo de calma, este tiempo de aislamiento, es también plantearnos qué hay más allá de mí. ¿Qué hay más allá de mí? Claro, lo estamos viendo con el planeta, ¿no? ¿Qué pasa si están apareciendo, parece que animales que no habíamos visto nunca, ¿no? Incluso el tiempo, ¿no? Volviendo los delfines a los canales de Venecia, o aquí en Málaga, los jabalíes bajando a la playa, delfines que han aparecido por ahí cerca de la Malagueta. Entonces, estamos viendo... Esto tiene que ver con el poco mirar que hemos tenido también por el planeta, por los demás. No solamente a nivel ecológico, sino también a nivel... Oye, ¿mi vecino quién es? Es que no se conocían los vecinos los bloques. Y ahora ha pasado un movimiento como decir, vale, yo solo no puedo solamente con esto. También como existen más personas en la Unía, y ahí me pongo en algo que hay más allá de mí mismo. Yo también estoy observando, ¿no? Que igual que hay esta frase que escuchamos, que hay una parte que el planeta se está sanando a sí mismo. También hay gente que estoy acompañando, me doy cuenta, y bueno, gente, ¿no? Que tiene como una actitud como muy sana de aprovechar esto para cuidarse. Que de alguna forma, a la vez que el planeta se está sanando, ellos se están sanando. Porque mucha gente, mucha gente acarreaba dolencias que tenían que ver con toda esta enfermedad derivada de consecuencias del estrés. Entonces, están teniendo la capacidad de, bueno, me lo tomo con calma, cojo la propuesta, y siento que están desapareciendo síntomas que tenían, pues, todos estos síntomas que tienen que ver a nivel gástrico, a nivel intestinal, que, bueno, que están como ese origen tan difuso, y sienten cómo se están recuperando. Entonces, desde ahí también la propuesta, ¿no? A los que nos están escuchando de ese mantra del planeta se están sanando, también un mantra personal de aprovecho para sanarme. Sí, 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 porque también esto, el parón, ojalá no sirva para también parar a nivel interno. Y yo creo que también se ha caído algo, y también lo teníamos ahí un poco de, se paran las cosas y no pasa nada. Sí, que parece que va a desaparecer el mundo, el planeta, y, bueno, ya luego todas las cosas que hayan que reparar se irán reparando, pero... Se va a quedar, creo que también esto nos está poniendo en contacto con lo más importante de la vida. Primero que todo, como poder ver la salud en primer plano, y luego se va cayendo todo lo que era secundario. Hemos visto que se paran los trabajos algunos, que se paran los cursos, que se paran, por ejemplo, en nuestro ámbito todo el tema de talleres presenciales, y no pasa nada, ¿eh? Como poder también transitar para que esto nos sirva para poder recapacitar de qué es lo importante en mi vida. Claro, yo también escucho mucha gente que está tomando como... Es como un espacio de tiempo para tomar decisiones. Cuestiones que a lo mejor la tenían ahí siempre rum, 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 pero no había como... A veces también se necesita como de ese tiempo para tomar una gran decisión, tanto como, pues, sigo con un negocio o dejo una relación. Lo que pasa es que en lo cotidiano uno va arrastrando y no encuentra como el momento suficiente para coger como esa energía, para llevarlo. Y sí que escucho a mucha gente que se estaba proponiendo cosas que tenían por ahí que daban coletazos, solucionaba, y con esto también como se genera una liberación. Claro. Y poder ver también que todo aquello que no estamos dispuestos a perder o a soltar nos genera sufrimiento. Porque ya hemos visto lo poco que disponemos de la vida. Mira, viene un virus y para el planeta. Entonces, también como vivir con esta actitud en la vida de desapego, de poder soltar el control también. Mucha gente aquí le ha tocado con soltar el control, de tenerlo todo controlado. Hay gente que tenía agendas ya desde aquí hasta el 2022 planeadas, todo bajo control. Cuantos fines de semana, además de este fin de semana viajo a tal sitio, mañana al otro, y bueno, todo. Se ha puesto todo patas arriba, exactamente. Como ver esta fantasía, ¿no? Esta fantasía que a veces creemos que lo podemos controlar todo y no es real. No es real. Por eso volvemos al inicio de la entrevista que lo único que tenemos es el aquí ahora. Y ahí la gestal nos agarra y nos ancla a la tierra. Sí, bueno, de hecho, ¿no? Cuando vienen los pacientes, habitualmente, antes de que atravesáramos este momento histórico, vienen con una crisis fuerte, es como lo que hace como coger toma de tierra en clase y que ciertas personas no entren como, bueno, en un roce, ¿no? Como de perder la conciencia de, como tan valioso lo que es la intervención en ese momento. También yo me llevo como a miedo y con, bueno, y lo vivo con, porque aunque afuera se dice, escuchamos, esto va a traer mucho divorcio, esto va a traer mucho divorcio. Ciertamente yo, de la gente que tengo la oportunidad cercana a mi ámbito que conozco, creo que me estoy enterando de más gente que le han pedido matrimonio. Matrimonio que igual no, bueno, pues estamos muy desgastados y en este acercamiento de temer por la vida del otro se han puesto a cuidarse. Me encuentro más testimonio de gente que tenía una mala relación y de golpe se dan cuenta que el otro está ahí. Exactamente, esto es lo que ha hablado de la gestaltra personal. A nadie, gracias a Dios que haya decidido dejar la relación, al contrario. Está favoreciendo esto también, ¿no? Está favoreciendo salirme de mí, como al ver el dolor y el sufrimiento y lo que están pasando en los demás, está favoreciendo esta parte de me salgo de mí, de mirarme el ombligo para ir al otro. Y ahí ya me pongo en algo que está fuera de mí. Puedo ver lo que le pasa al otro y puedo ver su sufrimiento. Y ojalá también, una de las cosas que está tocando también el confinamiento, ¿no? Es conectarnos con nuestro vacío. ¿Con qué hay en ese vacío? Aquí lo que nos podemos encontrar es con una serie de fantasías catastróficas. De todo va a ser peor y el mundo no va a levantar cabezas. O también la otra parte de fantasías anastróficas, ¿no? Que la gente, vamos a salir de aquí muy reforzado, vamos a ser mejores personas, mejor planeta. Si, una polaridad que de un entorno a otro. Una polaridad de o lo peor o vamos a salir ahora inmaculados. Yo creo que no sé qué va a pasar, porque no lo sé, ¿no? Eso no lo conocemos porque eso ya metemos en el futuro. Pero me parece importante que este vacío fértil lo podamos utilizar. Que no sea un vacío carente de contenido. Que podamos transformar este vacío en un vacío fértil. Y este vacío tiene que ver con qué me pasa a mí en estos momentos de mi vida. Es que esto también es vida, computa como vida. Exactamente. Y alguna gente está haciendo como si fuera un paréntesis. He aparcado todas mis actividades. Yo ya una amiga me decía, no, este verano, este miagrano nos mojamos los pies en la playa. Y yo decía, oh no. Yo que estoy aquí en Madrid, digo, no sé, a mí me recuerda esta parte regresiva de la infancia. Digo, los que tenemos un pueblo, podemos seguir a nuestro pueblo. Y si no, habrá que inventar como otra cosa, ¿no? Que estábamos en esta, en decir, este fin de semana a Londres, este fin de semana. Y claro, como un paréntesis lo voy a retomar. Pero date cuenta que ahí lo que están haciendo es rellenar este vacío con fantasía, con no realidad. Eso genera un vacío no fértil. En el momento que tratamos de rellenar el vacío con fantasías y no ponemos la realidad, vamos a un vacío que no es fértil. La otra cosa es poder estar en el vacío con lo que está ocurriendo aquí y ahora. Ahí es la oportunidad de que el vacío se convierta en algo fértil. Y para eso está el principio que hablábamos de autorregulación. Hay una confianza en que si yo me quedo en ese vacío con lo que me está ocurriendo en este momento de mi vida, en el presente, de ahí va a salir algo fértil. Pero claro, hay una primera etapa de angustia para llegar ahí. Para quedarse también hay que contemplar la posibilidad, que creo que lo estamos viendo un poco, que esto se va a proseguir en el tiempo, que no es algo de que en 15 días vamos a salir. Porque bueno, de hecho, pues ya estamos viendo que hasta que no haya una cura y la precaución va a tener que ser, bueno, máxima. Máxima. Yo creo que el criterio que nos digan de afuera de poder hacer deporte o no, hasta que no haya una cura, obvio que vamos a tener que ser. Pero solo nos queda aceptar las cosas como son. No podemos cambiarlo. Nos queda aceptar las cosas como son. Esto es lo que nos puede llevar a poderlo comprender y poder tener un poquito más de calma. Pero si nos peleamos, ahí generamos sufrimiento. Paramos continuamente el aquí y ahora para irnos con esto que hablamos de rellenarlo con fantasía catastrofista o nastrofista, ¿no? Da igual, pero nos vamos de aquí y ahora. Bueno, para hacer este ejercicio de integrarlo, asimilarlo, digerirlo, ¿no? Y desde ahí como también esta esperanza y transformarlo. La confianza, ¿no? La confianza de que algo nos va a atraer, de que cualquier experiencia, si te abra a vivirla, traerá como estas dificultades, pero también siempre viene con algo, ¿no? Y bueno, también esto que decían las personas, hay gente, bueno, que se atasca en situaciones y pues es que tenga como más dificultad en tener como recursos. Y desde ahí yo también, bueno, hago esta propuesta, ¿no? Que pidan como ayuda para poder como tener más recursos. También hay como la gente que siempre tiene muchas habilidades, se vuelven resilientes y será como otra experiencia más que sume otra capacidad. Y bueno, como, porque también, ¿no? En España que tenemos este carácter de tanto tocar, ¿no? De tanto, obvio que nos va a cambiar el contacto. El contacto es algo también, ¿no? Está cambiando, ¿no? Ya está cambiando, ¿no? Yo el otro día un sobrino mío, eso, ¿no? Me decía, ha venido mi padre y no lo he podido abrazar, ¿no? Porque está en casas como diferentes y decía, jodita, que no pueda abrazar a mi padre. Está cambiando. Cosas que antes hacíamos, cuando estaba en una fiesta, bebía en un vaso de alguien en un momento dado y no tenía una importancia, ya se va a dejar. Y bueno, igual que los que, bueno, la guerra que no la hemos vivido, pero ha habido la memoria histórica y mientras había gente como viva, no lo han traído a la memoria. Mientras que quedemos también como personas que hemos atravesado esto, va a quedar como en la memoria y va a tener una huella en nuestra forma de contacto. Totalmente. La cosa, aquí tendremos que procurar que esta huella no se encasule y provoque un trauma. Y porque esto es lo que apunta, ¿verdad? Claro, pero creo que también ahí está bien esto que dice, como la gente que está más necesitada que pide ayuda, que se deje acompañar ahora online, pero que pide ayuda. Porque creo que el trauma se genera cuando toda esta vivencia emocional es tan dura que estamos viviendo, se quedan encasuladas y no pueden salir. Es decir, a mayor encasulamiento o falta de hablar de lo que te pasa, el trauma se va generando más. Pasa en los adultos, en los niños, cuando hay una situación muy dolorosa y no se habla, eso se queda ahí encasulado y la persona hace una pequeña disociación de lo que le está ocurriendo. Por eso me parece importante esto que decía, de poder darle rinda suerte a todas las emociones. Sí, porque también yo observo, Ángel, que hay gente que el tema de ayuda lo está como aparcando también, para después de... Claro. Para después de... y bueno, ahora no está pasando la situación y ahora es como donde puedo coger recursos para vivirla de otra manera. Yo también yo animo a que no sea como de, ya me lo trabajaré después. Sí, exactamente, porque se ha notado estas últimas semanas, por lo menos yo lo he notado también con los pacientes, como cada vez que se ha ido ampliando el estado de confinamiento y sobre todo esta última semana que ya se ha ampliado más, ha habido como una falta de energía. Mucha gente como ahí los disparadores de la tristeza, de mayor ansiedad, de mayor desesperanza y está bien que esto le demos rinda suelta y que alguien te escuche, que alguien te acompaña, que un terapeuta te acompañe en estos momentos me parece primordial. Para que nadie se quede, intentemos que las consecuencias sean las menores posibles, aún sabiendo que esto ya está teniendo consecuencias en cada uno de nosotros, porque a todo el mundo nos está afectando. Obvio, a todo el mundo y además esto que tú señalas, cada semana creo que hemos tenido como síntomas diferentes. Diferentes. La primera semana era... La euforia y voy a hacer... Y es como en cada aviso que nos han ido dando, como de aparcarnos la posibilidad de ejercer la libertad, pues han ido sucediendo cosas que tienen que ver cada uno con su historia personal, con su carácter, con su momento actual, porque no es lo mismo que te pille en un momento de buscar trabajo que en un momento que tenga circunstancias personales. A cada uno nos genera emociones diferentes y esto que dicen, se quedan en el cuerpo, encasuladas, corporizadas. Yo me quedo también ahí con la parte de este cultivo interno, ¿no? He escuchado una entrevista a Dira Bansa, un maestro de meditación vipassana de Nepal, un hombre muy sabio, que hablaba de la máxima libertad que podemos tener, que nadie nos puede quitar, es a través de la sabiduría. Que ampliemos esa conciencia para poder tomar esa sabiduría, no tanto de que me voy a saber todas las leyes del firmamento, sino que voy a conocer a mí más. Esta es la máxima sabiduría, conocerse uno a sí mismo. Bueno, pues con esta frase cerramos y darte la gracia, encantada de que nos visites una vez más en Unirradio Jai. Muchas gracias a vosotros y esperemos que salgamos pronto y que estemos bien. Un abrazo grande, Irene. Hasta otro día, un beso. Unirradio Jai en estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jai en y online en nuestra web, unirradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVox, Flickr, LinkedIn y Youtube Somos Uniradio Jaén Gracias por ver el video